¡Cantémoslo juntos! Su amor, de darnos vida eterna, amor y redención, una vez más. Quiero darte vida eterna, me dijo el Señor, sí. Y yo me preguntaba, ¿con qué razón? Y Él me dijo que en sus planes, está su amor, de darnos vida eterna, amor y redención. Quiero darte vida eterna, me dijo el Señor, y yo me preguntaba, ¿con qué razón? Y Él me dijo que en sus planes, está su amor, de darnos vida eterna, amor y redención. ¡Arriba! Quiero darte vida eterna, me dijo el Señor, y yo me preguntaba, ¿con qué razón? Y Él me dijo que en sus planes, está su amor, de darnos vida eterna, amor y redención. ¡Muy bien! Amén, Jesús.